Hola, estamos en la Maratón Activa Tu Vida y los invitamos aquí a nuestro stand de Casa Somos donde tenemos una excelente actividad para que las familias dibujen su familia, para que los niños dibujen su familia y para que jueguen en Familia Cámara de Acción, donde vamos a mirar las situaciones que ocurren en nuestras familias y por último, La Gitana del Amor. ¡Gracias!